Hola familia y amigos como están? Muy buenas tardes y aquí saludándoles con un nuevo video y el día de hoy vamos a hacer un chucrut. ¿Qué quiere decir eso? Chucrut no es otra cosa más que un producto fermentado. Nombrado así no sé por qué, este chucrut o este producto fermentado tiene origen desde Europa hace muchísimos años, no lo estamos inventando ahora y bueno la finalidad de tener un chucrut en casa es porque es una gran fuente de probióticos naturales, o sea no tenemos que comprarlos en ningún lugar porque los vamos a poder nosotros hacer en casa, vuelvo y repito es un producto fermentado y es ahí donde nuestra bacteria buena, nuestra bacteria viva va a empezar a crecer. Tenemos ojos hinchadísimos, acabo de cortar cebolla porque es lo que vamos a ocupar para nuestro video y oh god, bueno entonces eso es lo que vamos a preparar el día de hoy, un producto fermentado para lo cual vamos a ocupar una col, una col silvestre así como la ven aquí, puede ser más grande, yo no encontré más grande entonces bueno pues aquí está esta, una col, vamos a necesitar también el chucrut color original es solamente la col y hecho con sal, en este caso a mí me gusta como que darle un poquito de saborcito y no sé que le vamos a agregar ajo y cebolla, este yo creo que la gente que lo inventó se ha de enfermar cada vez que sepa que yo le pongo ajo y cebolla al famoso chucrut, pero bueno pues le da sabor y sabe rico, además también le pusimos un poquito de turmeric y le da hasta color, bueno se ve muy rico, ok, entonces bueno pues vamos a empezar entonces a preparar el proceso, vamos a empezar con nuestro proceso de elaboración, va a ser mucho muy fácil y este bueno vamos a empezar, entonces para esta col que es relativamente pequeña, miren las pongo en mi mano, ustedes pueden ver el tamaño, yo estoy ocupando el cuarto de una cebolla grande, un cuarto de cebolla, yo aquí ya la tengo picada que era por eso que me dolían los ojos, aquí está mi cebolla picada y tengo como 7, 8 ajos, ahí están picados ya también, entonces esto se los voy agregando a mi, a un contenedor que voy a necesitar para ir batiendo, ahí está, aquí está, luego entonces vamos a continuar con nuestro proceso para picar la cola, pues ustedes ahí como acostumbran a partirlo en casa, así lo van a hacer de forma muy ahí va, no tiene ninguna ciencia, lo pican bien y lo vamos a ir agregando a nuestra, a nuestro contenedor aquí está ya y así lo vamos a ir haciendo, picamos toda nuestra col y la vamos a ir echando aquí le vamos a quitar esta cosita, como el corazoncito de la cosa, lo quitamos y los que queden así también, pues lo hacemos más pequeñitos, pues este se pueda manejar fácil aquí está otro, pues también se lo quitamos y continuamos con la siguiente, es muy importante que apartemos las dos hojas primeras de esta col porque las vamos a ocupar, las podemos ocupar al final, todavía no estamos seguros si las vamos a ocupar pero es mejor siempre tenerlas, entonces yo aquí las separo, aquí están y bueno, continuamos con la picada de nuestra cola les comentaba que este producto es muy antiguo y es lo que usaban anteriormente como fuente natural de probióticos como ven, y aquí está, y aquí lo tengo y ahora vamos a agregar una cuchara de sal de grano aquí está, sal de grano, sal de mar y lo único que voy a ocupar es una cucharada así esto es lo único, si le ponen más, se pone salado, se los digo por experiencia o sea, con esta, y como a mí me encanta que tenga sabor y color pues le vamos a poner una pizquita de turmeric o de cúrcuma entonces se lo esparcimos por aquí así que más como para que le dé colorcito y de verdad que le da un saborcito bien rico mmm, esto se me está antojando bueno, después de que hacemos todo esto vamos a empezar a moverlo con la mano yo me voy a poner un guante porque el turmeric mancha las manos y luego yo tengo que hacer otras cosas y entonces se va a quedar manchado entonces para que eso no suceda me pongo mi guante miren, y vamos a empezar a romper literalmente la copa así, su, van a decir que la vio y con la sal nos va a ayudar a sacar el juguito de la col que es lo que va a ayudar a fermentar este producto es interesante, verdad y además de todo, cuando se está fermentando pues obvio, es una descomposición natural y es ahí donde los probióticos donde da lugar a los probióticos es ahí donde van a nacer los probióticos entonces nosotros los vamos a poder comer los vamos a poder tener en casa para poderlos comer cada día en cualquier, acompañando nuestro desayuno nuestra comida, nuestra cena y así brindando una gran cantidad de los mismos probióticos que nuestro cuerpo necesita para optimizar su sistema para que haga bien su trabajo para que los intestinos puedan funcionar mejor con esas bacterias de lactobacilos que es lo que esto le va a brindar como se dan cuenta ya se está poniendo amarillito todo se está poniendo la col un poquito más aguada que es lo que, la función de la sal es extraer el agua de cualquier vegetal en este caso yo nada más estoy usando la col pero ustedes pueden ponerle en la ocasión pasada que yo hice que lo preparé le puse zanahorias ralladas le puse rábano porque ahí lo tenía y bueno pues ahí fue todo un revoltito que quedó genial nada más que se me pasó un poquito de sal pero fuera de ahí estaba riquísimo miren, le tienen que hacer bien fuerte para empezar a sacar el agua del producto lo podríamos guardar así pero la idea es que ya se vaya guardando con su juguito con su juguito propio para que no le vaya a entrar este como molde y se nos eche a perder entonces lo seguimos moviendo así esto va a llevar unos no sé, 20, 30 minutos moviéndole hasta que nosotros logremos desintegrar todo esto que no queden grumos grandes se tiene que ir mucha agüita y ahora lo vamos a poner en nuestro envase aquí lo vamos metiendo miren, tengo el envase completamente limpio y bueno pues ahora lo vamos a empezar a agregar ahí huele riquísimo ya como vieron el guante si quedó amarillito entonces era lo que no quería que pasara con mi mano no por nada miren ya cuánto juguito tiene todo ese caldito todo ese juguito del mismo vegetal se lo vamos a dejar aquí vamos a pachurrar para que se vaya al fondo ahí y seguimos empacándole vamos chiquito vamos todo lo que le quepa este esta col o este fermentado este chunk roll lo vamos a dejar aquí aproximadamente de 3 a 7 días esto va a depender de la temperatura como no lo vamos a meter al refrigerador no lo vamos a meter a la estufa a ningún lado simple y sencillamente lo vamos a dejar por ahí en un lugarcito de la cocina donde no le den los rayos del sol donde esté a temperatura ambiente pero sin que tenga rayos del sol encima ok entonces miren y aquí está y vamos a bajar con nuestra manita que quede todo bien ahí está ya y entonces se acuerdan las hojas de col que habíamos puesto anteriormente es muy importante que todo esto esté lleno de que tenga agüita para evitar que se le haga moho es difícil que se le haga moho y especialmente si solamente lo dejan afuera por de 3 a 7 días sin embargo pues más vale tener precaución ¿verdad? entonces vamos a poner estas para ayudarle a que se vaya más al fondo ahí están miren tiene buena sal tiene buen olor y el sabor ni se ve y así quedaría nuestro crucho este producto lo vamos a dejar fermentarse miren si yo le apachurro más sigue saliendo imagínense y ustedes vieron que no le puse nada de agua esta agua es únicamente la que salió de la col ahí está con esto queda así como está bien apachurradito pues entonces lo voy a proceder a tapar ¿cómo lo vamos a tapar? es muy importante que no tenga nada de metal en cualquier tipo de fermentación no vamos a usar ningún tipo de material entonces yo pensaba usar esta tapa pero no sé si se vea que tiene dos tornillos ahí que son metales entonces mejor no dejamos la tapita a un lado y con una servilleta de esas gruesas de la cocina nos vamos a auxiliar y lo vamos a tapar para evitar que vengan algún tipo de mosquitos ya ven que luego si dejamos algo encima vienen los mosquitos y inmediatamente a ver que hay por ahí para ellos no hay nada así quedaría nuestro chonkru y va a fermentarse entre 3 a 7 días si te gusta un sabor suave bueno pues al tercer día ya como que le puedes ir pellizcando algo mira que bonito hasta el color está bello entonces ya lo pueden ir tomando es recomendable que se coma de una cucharada al día entonces pues si ya lo tienes así hecho va a ser muy fácil que lo puedas acompañar con cualquier tipo de comida no es ninguna comida especial y cuando tú lo pruebas para ti que es nuevo en casa lo vas a ir probando lo saboreas y tú vas a pensar cómo te gustaría probar ese sabor es un sabor fuerte pero vale la pena pues probarlo ver cómo lo vas a incluir en tu dieta diaria porque vuelvo y repito es un alimento rico en probióticos naturales además de todo entonces pues si más que lo hiciste en casa lo hiciste tú y bueno pues esto era lo que les quería compartir el día de hoy vamos a ver y vamos a ver